Hola amigas de Mamás Latinas, yo soy Adamari López y yo Toni Costa y esta semana les queremos hablar de los besos, pero no los nuestros que están súper claros como pueden ver, sino los besos con Olaya. Nos encanta expresar nuestro amor entre familia y parte de esa expresión es darnos besitos, a veces coincidimos en darnos besos en la boca, obviamente besos de piquito, cariñosos, llenos de afecto, llenos de alegría, llenos de emoción y mucha gente a veces es tema de controversia, no le gusta que le den besos en la boca a los niños. Lo entendemos por una parte porque al ser adultos quizás tenemos bacterias o cosas en la boca que no necesariamente hay que pasarle a los niños, pero al ser nuestros niños, nuestro hijo, nuestra princesa... Pero cariño, aparte es que también los hemos criado así, porque por ejemplo yo en mi caso, ya una persona adulta, yo veo a mis padres hoy en día y yo voy y le doy un piquito porque es una muestra de amor de cariño y yo creo que estoy muy sano, ¿me entiendes? Sin ninguna malicia, sin ningún morbo, nuestras mentes no van más allá de una expresión de amor infinito hacia nuestra hija y obviamente no hay otra cosa en nuestra cabeza, dependiendo a lo mejor de cómo eres criado, de cómo es la manera de expresar afecto en tu casa o entre los tuyos, pues a lo mejor eso es lo que imitas y haces cuando ya eres papá. Así es, a la vista está que siempre que compartimos muchas cosas personales en familia hay mucha gente que por su forma de pensar pues a veces critica o a veces nos compina, entonces bueno, se respeta esa opinión, pero también hay que respetarnos como nosotros estamos criando, como nos sentimos y creemos que no estamos haciendo nada más allá de lo normal que es simplemente mostrar cariño a nuestra hija. Pero a la misma vez, ese cariño me parece que, y a lo mejor son egoístas, nos pertenece como a ti y a mí como papás, a veces vienen algunos otros miembros de la familia, mi hermana, mi sobrina, tu mamá, alguien de nuestra familia y les quiere dar un besito en la boca y a lo mejor no nos parece tan bien porque nos parece que eso es de papu mami. Es una manera egoísta de pensarlo porque no es nada malo, es igual que como cuando tú te das besos con tu mamá y con tu mamá, pero... Es una mentalidad porque yo por ejemplo con mi hermana, no me he besado, no, entonces pues fíjate que es mi hermana, pero mi mamá y mamá pues así hemos estado criados y así estamos criando a nuestra hija y yo lo veo muy bien, no sé cómo tú lo veas. Es un tema, yo también lo veo bien, imagínate lo hago con mi hija, es un tema de controversia, pero siempre y cuando nosotros como familia estemos en armonía, estemos de acuerdo con lo que estamos haciendo de la crianza de Alaya, pues creo que es como se van dando las cosas, así que como usted en su casa a lo mejor tiene su manera de criar y su manera de enseñarle a sus hijos, nosotros la respetamos. Queríamos simplemente compartir la manera en que nosotros... Ahora que estoy pensando, si dejáramos a Alaya como que besara a todo el mundo sin más, lo hubiera a la escuela y que serían todos los chicos y eso no puede ser. Y entonces le haría, Maxi... A Marcii, a Marcii, a Marcii. Bueno, que ya es muy largo el vídeo, ya voy a contar. Mejor que si queríamos simplemente compartir esta experiencia de nosotros con ustedes, nos vemos la próxima semana con más de Mamás Latinas, nos vamos a dar un besito a ti. Hasta la próxima.